Has marchitado la flor de mi lusión Has destrozado mi pobre corazón Con este adiós que tus labios me dieran Para no verte más y olvidarme de ti Para no verte más y olvidarme de ti Voy por las ondas, prosigo solitario Busca tu encanto, tu imagen bendecida Supre y lloro, mas tú no me comprendes Cruel destino No me mates, no me quites La luz de mis pupilas Cruel destino No me mates, no me quites La luz de mis pupilas Voy por las ondas, prosigo solitario Busca tu encanto, tu imagen bendecida Supre y lloro, mas tú no me comprendes Cruel destino Cruel destino No me mates, no me quites La luz de mis pupilas Cruel destino No me mates, no me quites La luz de mis pupilas La luz de mis pupilas